¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Qué hubo a todos! Aquí Max y Joshua. El día de hoy les traigo este curioso juego llamado... El café de la Venus atrapa moscas. Se supone que seremos una mosca amante de las novelas, la cual visita un café atendido por... ¿Ranas? Te vas a morir. Todo esto suena normal, ¿no? ¿Qué podría salir mal en este lugar, eh? Pero bueno, antes de comenzar, un saludito a... Y bueno, comencemos esto de una vez. ¡Pap! ¡Oh, miren! ¡Una ratoncita! Eh, los juegos del circo de la rata. ¡Qué bonito, la verdad! Controles... Ah, ok. Son clásicos. ¡Uy, qué bonito lugar, eh! Eh, supongo que ese seremos nosotros, ¿verdad? A ver... ¡Ay, otro día, otro pastel! En efecto. ¡Mmm, qué delicioso aroma! Mi boca está haciendo agua. ¡Mmm, debería de tranquilizarme! Ok, tengo mucho trabajo que hacer hoy. En los libros más vendidos no se escriben solos, ¿eh? Ah, espérense. No solo nos gustan las novelas. También queremos escribir una. ¡Naisu! Desafortunadamente. En efecto. La cara que tiene. Me gusta la atmósfera de este café. Ay, tuve que haberlo checado antes. En efecto. Se ve muy bonito. Es que, mírenlas. Hay ranas ahí bailando. Y todo se ve tan colorido. Muy bonito, la verdad. Es tan acogedor y brillante. Es perfecto para inspirarme al escribir. Sí, 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 sí. Buscaré algo de comida en un minuto. Pero primero checaré por aquí. El café se ve tan bonito. Ah, ok. Ya me puedo mover. A ver. Ah, ahí está. Ese somos nosotros. Una mosca con la bufanda. Y pues claro. Una bufanda para que nos diferenciemos de los demás. ¿Será que los demás están desnudos por no llevar nada? Es que miren. Las ranas tienen ropa. Pero las moscas, ¿no? Pero bueno, a ver. Vamos a interactuar con esta que tenemos aquí al ladito. ¿Hola? ¡Rayos! ¡Está desnudo! Sí, en efecto. No tiene nada. Pero bueno, a ver. Estoy esperando mi orden. Eh, ¿qué pediste? Así de, ¿qué te importa? Ok, no. Dice, eh, un cupcake. Tres macarrones. Un pretzel. Y un café grandote. Estoy en dieta. Eh, claro. Dieta. Se llevó casi todo el menú. Eh, ok. Buena suerte con eso. Es que aplico la de... Hoy rompo dieta. Pero bueno, suerte con tu dieta, amigo. A ver, vamos a ver a esta gente que está aquí. ¡Aló! Prueba su pastel de... Carne. ¡Híjole! Esto ya me trae recuerdos, ¿eh? Pero van a ver. Eh, son supremos. Digo, son genialongos. Eh, tal vez luego. Eh, ¿qué tipo de carne... Bueno, ¿de qué tipo de carne están hechos? Eh, realmente no lo sé. Creo que utilizan muchos tipos de diferentes tipos de carne. Eh, es difícil saberlo. Ok, está bien. No me da buena pinta esto, pero está bien. ¿Y tú qué dices? Ah, esto... Realmente no me gusta comer en los cafés. Hay demasiadas personas. Estoy aquí solo porque mi amigo me invitó. Usualmente traigo a alguien para que esté conmigo. Eso me distrae de la... Bueno, cuando las personas andan mirando hacia mí. Y sí, en efecto. Cuando se sientan así, ¿cómo se dice? ¿Nerviosos o algo? Eh, mejor inviten a un amigo. Así van a estar distraídos y ya no van a pensar en las miradas de los demás. Sí, 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 sí. Ah, ok. Dice que su amigo que trae realmente es su laptop y sus notas. Híjole, creo que somos unos solitarios, ¿eh? Pero está bien. Es mejor solo que mal acompañados. Eso creo. Oh, intentaré traer mis notas la próxima vez. Bueno, buena suerte con eso, ¿eh? Es más, yo me voy a sentar con ustedes aquí. Ahora somos tres en una misma mesa. No sé, gran, ahí los dejo a ustedes, tortolitos. Vámonos de aquí. Pensen, este tiene comida. A ver, ¿qué pediste? Oh, qué delicioso frappé de menta. Deberías intentarlo. Bueno, probarlo. Realmente no me gusta el sabor de menta en bebidas dulces o en panes. Pero gracias. Pero tu corbata es color menta, ¿eh? Jijijiji. ¡Desgraciado! Eh, bueno. Realmente es color de pasto fresco. La cara que tiene de cerdo inculto. Este es color pasto, no menta. Jijiji. Ok, ya. Oh, ya veo. Ay, se avergonzó. Bueno, te dejo con tu aberración. Ay, no te creas. A mí también me gusta el sabor menta. Como las emperador de limón. Mmm, delicioso. ¿Y tú qué? Estás aquí solito y no tienes nada. ¿Qué tienes que decir? Amo la comida de aquí. Siempre fresca. Sin el sabor de microondas. Siempre como aquí. Eh, ¿nunca cocinas en casa? Eh, si intentara hacerlo, creo que quemaría mi casa, ¿eh? Jijiji. ¿Y qué hay de ti? ¿Tú cocinas? Algunas veces, cuando tengo tiempo y energía para eso. Ok, está bien. Mmm, bueno, sí. Igualmente, si no saben cocinar, no hay nada de malo salir. Pero eso sí. Por lo menos, tienen que aprender a cocinar lo básico. Unos buenos frijolitos, arroz y otras cositas para que nunca les falte la comida, ¿eh, muchachos? Ajá, y ahora sí. A ver qué tenemos aquí. Oh, miren. Esta vez son dos personas compartiendo un frappé. Capaz que son parejas, ¿sabes? Eh, ¿tú qué me dices? La reboncha de tu madre recluido mental hijo de una revolución. Disculpa, no podrías... Eh, estamos teniendo una conversación por aquí. Oh, lo siento. Solo estaba mirando por aquí. Ay, cielos. Los extrovertidos son realmente raros. Aunque eso sí, nosotros somos, como se dice, una persona solitaria que va a un café a escribir novelas. Pero al final y a cabo, estamos preguntando a la gente, bueno, a toda la gente. No somos tímidos. Y eso es bueno. Para crear una buena novela, hay que tener imaginación y saber hablar con la gente. Eso creo. No te preocupes por mi amigo. Ella está enojada porque no ha comido todavía. Espérate. ¿Era... ¿Ella? ¿Eso es una mujer? Híjole, entonces, ¿cómo rayos se... Se diferencian? Pensé que era hombre. Ok, está bien. Oh, no, yo lo entiendo. A veces nos ponemos loquitos a veces. ¿No es así? Ok, entonces solo son amigos compartiendo un frappé. Qué bonitos. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Mmm. Me gustaría hablar con el de... Como el que está en la caja registradora. Pero sé que si lo hago, todo se va a acabar. Así que... Bueno, vamos a hablar con esta que está aquí. Hola, doña. Creo que esta sí es mujer, ¿eh? Es que mírenla. Tiene un vestidito. Mmm. Bueno, ahorita que hable con los demás, veré si hay diferencia. Ey, hola, cariño. ¿Estás disfrutando el día? Eh, sí, gracias. Me levanté temprano para trabajar mucho. Eh, temprano? Pero si son casi las 5. Eh, ¿a qué horas te duermes normalmente? Eh, a las 4 de la mañana. Híjole. Lo normal, ¿no? Eh, de cualquier manera, ahorita que recuerdo. Necesito algo que me dé energía. Y qué es más energetizante que algo dulce, ¿no es así? Correcto. El azúcar te hace sentir mejor e incrementa tu productividad por un corto periodo de tiempo. Pero ten cuidado. No vayas a obtener diabetes, ¿eh? Cariño. Oh, no te preocupes. Eh, yo como muchos otros tipos de comida. Adoro comer. Naturalmente, como todas las moscas. ¿Podrías decirme cómo se llama esta maravillosa planta? Eh, me gustaría tener una. Oh, no. Híjole, creo que no te gustaría, ¿eh? Esta es una Venus atrapa moscas. Una cosa muy útil. ¿Una atrapa moscas? Eh, ¿por qué se llama así? Eh, si pudieras saber. Suena un poco sospechoso, ¿no? No. No es nada de eso. Se llama atrapa moscas porque produce un néctar dulce que las moscas adoran mucho. De hecho, es el mismo néctar que usamos en nuestros productos. Es por eso que las moscas llegan mucho aquí. Oso, oso, eso es mentira. Nosotros las ranas también adoramos este néctar, pero nadie las amas más que usted de las moscas. ¿Crees que podría recolectar este néctar por mí mismo si comprara la planta? Siempre he querido entrar a esto de la panadería, ¿eh? Oh, estoy seguro que serías un espléndido panadero, cariño. Es una buena idea. Oh, gracias. Muchas gracias. Que tengas un adorable desayuno, cariño. Uh, corazoncito. Qué curiosa planta, ¿eh? Me imagino aquí la mosca dice, Oh, rico néctar. ¡Cash! Me traga la planta. Y luego la rana dice, ¡Jijiji, qué tonto! La planta se comió a la mosca. Y de repente el sapo dice, Oh, mira, néctar. Mmm. Y la planta, ¡Niaca! Pero bueno, hay que seguir indagando por aquí. Muchas gracias, señora. Pero bueno, a ver. ¿Qué tenemos por aquí? A ver. No sé qué son los Jelly Deserts. A lo mejor sean como Hugo. Cosas de gelatina, no sé. Pero los macarrones son esas cositas que están ahí que parecen hamburguesitas de colores. Ay, la garganta. Ajá. Cupcakes de strawberry. Y pastel de zanahoria. Ah, el pastel de zanahoria es muy rico, ¿eh? Lamentablemente hay gente que le echa pasa. Es que digo, ¿por qué? ¿Por qué pasas? Pero bueno, está bien. A ver. Va a decir que es un pretzel, ¿no? No. ¿Qué rayos es un pastel? Ah, ok, olvídelo. Creo que el pastel de ángel son esas cositas pasteles que tienen como esas bolitas de colores, ¿no? Bien dulces. No sé. Y pretzels. Good. Bueno, a ver. Vamos a hablar con esta a ver qué pasa. Eh, creo que quiero mirar por aquí primero. Ah, ok, ok. Ok, no me deja hablar. Good. Bueno, la rana Daya no me inspira confianza. Pero, quiero ver qué pasa si me intento ir. Nada. Ah, ok, ok. Dice, no puedo irme sin mi dosis de azúcar. Entendible. En serio, la musiquita me está gustando, ¿eh? Me está gustando mucho la musiquita. A ver. Bote de basura. Solo es un bote de basura. Pero, tengo que admitirlo. Es algo lindo, ¿no? Eh, claro. Porque todos los botes de basura son lindos, ¿eh? Hola. Estoy bloqueando tu paso. Oh, mira, sí. A ver qué dice. Oh, disculpa. Eh, pero no puedes ir por aquí. Solo es el... Eh, solo es área del personal. Oh, oh, por supuesto. Perdón. Eh, ok. Pásale a buen hombre. Y me escapo. Oh, dice que no. Solo... Bueno, dice que no. Creo que ya es hora de pedir algo, ¿no? Porque ya indagué todo. Creo que ya estoy listo para ordenar, ¿eh? Ahora sí. ¡Miren! Es el del menú. Capaz que este va a ser un madafaka. Pero bueno, a ver. Bienvenido al café de la Venus Atrapamoscas. Eh, tenemos una gran variedad de pasteles, bocadillos y bebidas. Nunca había estado en un café tan lindo. Y el personal es tan amigable. Oh, gracias. Muchas gracias. Intentamos hacer lo mejor para nuestros clientes para que se sientan cómodos lo más cómodos posibles. Toda la comida está hecha con amor y con un toque del sabor casero. Espero que la encuentres en su sabor, ¿eh? ¿Has puesto el ojo en algo en específico? O tal vez quieres un café. Eh, vamos a pensar en eso. Eh, cuando esté listo, te lo digo. Eh, claro. Toma tu tiempo. El que necesites. Ajá. Bueno. Creo que ya estoy listo. Jejejeje. Jejejeje. Ok. Eh, creo que voy a ir por... Ok, vamos a ver. Pastel de... Blueberry. Macarrones. El Jelly Desert. A ver, vamos a ver. ¿Algo más? Uy, pues aquí están los demás Pretzel, pastel de zanahoria Pastel, digo Cupcake de strawberry Vamos por el pastel de ángel Si se ve tan prometedor Es que digo, el pastel de zanahoria puede que tenga Pasas y no, gracias Ahí está, un pastel de ángel Un pastel de ángel en camino Toma asiento y te lo serviré Eh no, y te lo serviremos Cuando esté listo Y allá vamos, a sentarnos En una mesa que esté solita Good Ah, miren, ahí viene la doña Que estaba allá al fondo Híjole, le gusta Ah, me dejó el pastelito, gracias Aquí tienes tu orden, cariño Bon appétit Oh, se ve delicioso, muchas gracias Y se va la rana Se ve amigable Sé que aquí hay un trasfondo Siniestro Pero, no sé, vamos a ver cómo se desarrolla Esto, ¿no? Oh, azúcar Aquí voy Corazoncito Y aquí es cuando todo se pone Tour Ah, no, todavía no Ok, está bien Oh, es increíble No puedo creerlo Nunca había comido Algo así Bueno, nunca había comido un café así antes Ahora no quiero cocinar nada por mí mismo Quiero venir aquí todos los días Jijijijiji Oh, mis estrellas Tengo la mejor idea para mi libro Bueno, tal vez no es la mejor Y no es la más novedosa Pero debería describirla Un reino hecho totalmente de diferentes tipos de dulces Con pequeños... Bueno, pequeñas criaturas de dulces vivientes en él El castillo será una rebanada de un gigantesco pastel con merengue Eh, servido con... ¿Crenelation? A ver, vamos a investigar a ver Ah, ok, ok, ok Son como los piquitos o rectángulos que hay siempre en las orillas de los castillos o algo así Crenelation Good Las nubes estarán hechas de hilos de hadas Y la lluvia será maple en lugar de agua Caballos de chocolate van a vivir en los establos Y los perros reales de mazapán dormirán en cupcakes Ay, todo suena tan maravilloso Ay, me gustaría comer este reino Excepto que sería algo cruel Nunca comería algo dulce Bueno, si es que hablara y... Bueno, si caminara y me hablara En efecto Oh, cielos Estaba tan emocionado con esta nueva idea Que no noté que me comí todo Espero un minuto Hay algo que... No está bien Ay, no hay... Ahora sí se viene lo... ¡Siniestro! ¿O no? Me está vacío ¿Eh? ¿Aló? ¿Todo esto fue un sueño? ¿Por qué las luces están apagadas? Eh... ¿Aló? No hay nadie ¡Jajajaja! Híjole, la cara que tiene ya de preocupado, ¿eh? Eh... ¿Dónde están todos? ¿Hola? Eh... ¿Hay alguien aquí? Esto no es divertido ¿Sabes? Esto debe ser una... Sí, es una sorpresa ¡Claro! Ha de ser mi cumpleaños Y no lo sé Ok, 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 ok No entres en pánico Debe que había una razón lógica De por qué todos se fueron Solo que no veo ninguna razón lógica para esto Cuac, cuac, cuac... Es algo difícil de ver todavía Eh... Debería de mirar aquí por algunas pistas O tal vez encontrar algún... Alguien del personal Ok, ahora sí me puedo mover Naisu ¿Sabes qué? Yo digo que nos larguemos ¡Vámonos! ¿Qué? ¿La puerta está cerrada? Sí, en efecto Ay, miren Los pequeños amigos No se terminaron su coffee Está bien Y aquí está la cochinada del frappé de menta Digo, para mí estaría bueno Pero para este... No Ok, vamos a ver No puedo pensar en comida en un momento como este En efecto Me pregunto si interactúo con esta planta ¿Me comerá? ¡Au! Creo que me piqué la mano con una de las espinas Ay... Es demasiado oscuro para ver algo aquí, eh ¿Eh? ¿Qué fue ese ruido? Se escuchó un... Un aplauso Un... ¡Plap! A ver, ¿quién está aplaudiendo en la cocina, eh? ¿La planta se acaba de cerrar? Ay, gracias a Dios que quité mi mano de aquí a tiempo Ah, ok Ese clap Fue la planta cerrándose Ok Entendible Vámonos aquí Capaz que... Si te acercas ahí Vas a valer queso Sí, 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 sí ¿Puedo interactuar con la caja? ¿El cachín? No Ay... Creo que es momento de... A ver, el bote de basura Incluso si quisiera algo de basura No podría haber nada por esta oscuridad Ok, está bien No hay basura para mí Bueno Entremos por esta... Puerta... Colorida Sí, 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 sí ¿Eh? ¿Qué dice? ¿Por qué no buscos pistas primero? Valiendo queso, pues... ¿Qué más puedo encontrar? Mmm... ¿Qué más me falta? Ah, ok Era lo que me faltaba El café está algo... Frío Capaz que pidió un café frío Y ya Pero bueno, creo que ahora sí ya sería todo, ¿no? No mames Y valiendo queso Ok, creo que ahora sí con esto, ¿no? A ver Ahí está Alguien dejó su bebida ¿A dónde podrían haber ido? Y ahora sí Digo, ya no hay nada para investigar Espero que ahora sí me deje cruzar por la dichosa puerta Entra Ah, no, no, no Ahora sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí Ya me estaba enojando No pude encontrar nada Y el único lugar que queda es el cuarto de los empleados Tal vez si cruzo esta puerta... Sé que no debería entrar Pero creo que ellos entenderán Así que... Cruzaré de todas maneras Y allá vamos Verga Todos se murieron menos yo Valiendo queso Sí, en efecto Esto es como una panadería de Bonnie Pero ¿qué es todo esto? ¿Hay mucha sangre por aquí? Ok, caminamos por allá Ok, ok Acabo de ver algo curioso ¿Es esa... Una persona? ¿Hola? Oh, no Oh, no No, 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 no Todos están muertos Ellos... Ay, creo que me voy a enfermar ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, no! Acaba de llegar el chef Con que aquí estás El último Finalmente te encontré Ay, no, Valiendo Es que miren Esa rana se ve Bien maniática Miren esas uñas Eh, el último Hoy es el día de la cosecha Oh, pobre cosita con mala suerte Si nos hubieras visitado otro día Seguramente te hubiera dejado ir Eh, ¿no me puedes dejar ir ahora? Prometo... Prometo que no le diré a nadie Eh, eh, por favor No me lastimes ¿Cómo estoy seguro que no le dirás a nadie? Hay maneras fáciles de manipular a una mosca Así es como las atrajimos aquí Las moscas son tontas Creen en cualquier cosa Pero, pero, ¿por qué harían esto? Bueno, todos necesitamos comer Es lo básico de la vida No me digas ¿Ustedes son... Carnívoros? ¿Ueras idiota o te parió un teletubi? Tan carnívoros como el nombre de nuestro café Realmente son tontas, eh ¿A poco crees el cuento del néctar y todo eso? Usamos esta planta para atraparlos más fácilmente Y entonces tomar los cuerpos Antes que la planta los disuelva ¿Cuántas moscas ustedes? Digo, ¿cuántas moscas han muerto aquí? Oh, muchas Y muchas Mi tonto y glotón amigo Y no solo moscas Grillos, ratones, polillas, arañas, gusanos Caracoles, hormigas, serpientes, aves Todo tipo de cosas Incluso nuestros propios bebés Si es que tenemos mucha hambre Híjole, ¿son demonios hasta sus bebés? Híjole, no me esperé que dijera eso, eh Creo que están locos, eh Detente, no me digas nada más No puedo escuchar esto Oh, qué lástima Hoy tienes el doble de mala suerte ¿Lo sabes? Eh, ¿a qué te refieres? Porque hoy siento que quiero jugar con mi comida En lugar de dejar que la planta haga todo el trabajo Eh, no, no, por favor, no, no, no No, no, no Eh, aléjate, por favor No puedo Debo que terminar de preparar la comida Ah, ok, puedo guardar el juego Ahí está Ay, vale, nunca se viene Aléjate, aléjate, por favor, aléjate ¿Hola? Yuhu Ok, necesito esquivar, necesito esquivar Valiendo que este juego sí que está algo Siniestro, eh ¿Puedo interactuar con la planta? No Valiendo que eso me atore Ahí está Hace rato les dije Que algo me dio risa Y es que, ¿cómo se dice? Que la planta de allá abajo Parece que tiene Aléjate, morano Parece que tiene un... Que está fumando, eh Pero no solo es la ala de una mosca A ver, mendiga rana A ver, a ver, a ver ¿Cuáles son mis opciones aquí? ¡Ah, chintrolas! Mmm, a ver A ver, lloro, lloro Vamos a ver qué pasa si me atrapa Eh, bueno Al menos no perdí mi personalidad Creo que la diversión no duró mucho, eh Serás un excelente pie de carne Ay, la bufanda color pasto Ni modo Bueno, lo bueno es que hay puntos de guardado, ¿no? A ver, veamos Ay, sí, sí Aquí está, aquí está, aquí está Ay, continúe Naisu Miren Tenemos 27 años Naisu Pero bueno, a ver Continuemos No hay bien las chintrolas Fue muy rápido Ok, vamos a ver las opciones Las opciones, las opciones ¿Cuáles son las opciones? Espérate ¿Será que puedo agarrar esto? Ah, sí Sí, sí Ajá Toma, toma Saca Eh, ok ¿Me eliminó? Ay, bueno Vamos a ver qué más podemos hacer aquí Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Agarro el cuchillo y ¿Puedo apuñalar a esta planta fumadora? Dice que no Creo que debo que huir Sí Capaz que Corre, corre, corre ¡Uy! Ahí viene, ahí viene, ahí viene La mafaca Corre, corre, corre Sí, sí, sí Ahí está Naisu Creo que escapé No ¿O no? Eh, ¿por qué no abre? Vamos, 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 vamos Vamos, vamos Ábrete, ábrete, ábrete Canta una canción de seis peniques Un bolsillo lleno de centeno Cuatro y veinte moscas estúpidas respaldadas en un pastel Ok, es una canción algo curiosa, la verdad Pero está bien, a ver ¿Qué clase de degenerado lunático eres tú? Oh, mírate, todavía quieres pelear, ¿eh? Eso es lindo Eso hace que sean las cosas más interesantes, ¿eh? Todas esas caras felices y dulces palabras Eh, ustedes son villanos, eso son lo que son ustedes Oh, por favor Yo soy el más genuino de todos ellos No me hago amigo de lo que me voy a comer Eso, chicos Bueno, realmente ellos disfrutaban trabajar aquí Pero realmente no me importan esas decoraciones Entonces, vamos a ver Las ranas que estaban ahí en el mostrador Realmente eran buena gente Y este es el Madafaka El que realmente, el que hace el trabajo sucio Bueno, igualmente las otras sabían que estaba pasando, ¿no? Pero aún así, ahí ya no sé qué pensar Ay Ellos dijeron que de esta manera es más probable que no nos encuentren Yo dije que son tontos amateurs Entonces estás diciendo que tienes la suficiente experiencia para salirte con la tuya ¿Incluso trabajando solo? Eh, supongo Eh, sí, lo soy Oh, en serio ¿Y qué tal si llamo a la policía justo ahora? No seas tonto Estás encerrado y tengo la ventaja sobre ti Ñaca, ñaca, ñaca No te atrevas Eh, ¿y ese sonido? Ah, ok, saqué el cuchillo Oh, cielos Estás lleno de sorpresas, ¿no es así? ¿En qué momento me distraje para que agarraras ese cuchillo, eh? Tal vez cuando estabas ocupado siendo un maniático psicópata Tú no sabes ni siquiera cómo manejarlo Vamos, déjame mostrarte cómo Se acerca Eh, eh, vamos Vamos, vamos Dame eso, dame ese cuchillo Ahora ¡Alto! Eh, eh, déjame ir Híjole Creo que le dolió, eh Eh, sí, en efecto, mira Creo que le dimos en el hombro Y ahora, ¿quién es el estúpido, eh? ¡Ja, la perca! ¿Se cayó? Está bien Y me acerco hacia él ¿Aló? Estoy llamando a alguien En efecto ¿Estás llamando a la policía? Estoy llamando a una ambulancia Pero no te preocupes Llamaré a la policía después La cara de Claro que lo haré ¿Ambulancia? ¿Pero por qué estás llamando a la ambulancia? Porque no soy un monstruo como tú Porque no soy un asesino Supongo que te subestime, ¿eh? Todos lo hacen Y aquí es cuando llega la policía y lo enfriá Así, ¡alto ahí! Ah, ok, este fue el final, ¿eh? A ver, vamos a ver qué pasa después Ah, miren, utilizó la música de Kevin MacLeod Ah, ese tipo sí que es el dios, ¿eh? Que deja que la gente utilice sus canciones Claro, dándole créditos Ah, ok, este fue el final 2 de 2 Entonces me falta el 1 de 2 Porque cuando me atrapó no apareció final Así que todavía me falta 1 Ah, ya sé, seguramente es cuando... ¿cómo se dice? Cuando escapo, pero sin el cuchillo Así que vamos a intentarlo Sí, 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 sí Ok, y ahí está Vamos a ver qué pasa ahora Esta parte es nueva, a ver Cuando el pie fue abierto Las moscas empezaron a gritar Muchos sonidos maravillosos Empezaron a salir cubiertos De crema pastelera y crema Punto, 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 punto Sí, en efecto, está loco Prácticamente puede escuchar tu pequeño corazón Palpitando como un martillo ¿Estás asustado? Eh, claro que lo estoy ¿Quién no lo estaría? No lo sabía Nunca he estado en los zapatos de una víctima Creo que en otro futuro sí lo estará Sí lo estará, eh Eh, eh, ok, a ver Mírate, podría hacerlo ahorita justo ahora Pero eso no sería divertido ¿No es así? No hay nada retador con eso Nada de entretenimiento Oh, chico Ay, debo que crear entretenimiento Eh, ¿qué estás diciendo? Es como dije Eres el último Y quiero prolongar la... El placer Así que... ¿No crees que deberías empezar a correr? Eh, ¿qué? Ñaca, ñaca Sé que ustedes las moscas no son las más brillantes Pero no puedo explicarlo más fácil Abriré unas puertas extra Todavía hay tiempo antes de que el sol salga Así que corre Tan rápido como puedas Y te voy a seguir Solo recuerda Si te detienes Estás muerto Punto, 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 punto Eh, ok Aquí va a decir Uno, dos, tres, ¿no? Te estoy dando una chance, pequeño glotón ¿Puedo correr? Eh, eh Ah, ok Se va corriendo a más no poder ¡Vámonos! Esto será divertido Y allá va Tomándose su tiempo Dice Esta será la puerta No tiene escapatoria Bueno, allá voy Ok, vamos a ver si este es el 1 de 2 Veremos, a ver Especial momento Este juego fue hecho por la Game Jam de... Dulce pero agrio Mmm, curioso la verdad Good Ah, sí, miren Ahí está Final 1 de 2 Creo que ahora sí son todos los finales Eh Mmm A ver Bueno, el juego está interesante Pero Igual quiero checar unas cosas A ver si hay Eh, un final secreto o algo así Y si no, pues Ahorita regreso Y bueno, pues Estos fueron todos los finales Del café de la Venus Atrapamoscas ¿Eh? Mmm A ver ¿Qué me pareció? Este juego está sencillito Está corto Pero Tiene una trama interesante La verdad O sea, digo Este juego tiene Algunas cosas interesantes Para hacerle una teoría Y también quiero aclarar Aclarar una cosa Mucha gente piensa Que los juegos de terror Indies O temáticas Así como panaderías de terror O algo así Eh Pueden llegar a ser Poco innovadoras Porque ya Eh ¿Cómo se dice? Eh Ya han abarcado varios temas ¿No? O han habido varios juegos así Pero Lo importante es Utilizar un tema existente Y Transformarlo en una idea Que se vea Fresca Es por ejemplo Bonnie y este Se asemejan Porque es una panadería Toda bonita Pero que se pone ¿Cómo decirlo? Siniestra de golpe ¿No? En cierto punto Pero La diferencia Es de que Bonnie Intentaba Conseguir animales Porque eso salvaba Bueno Salvó su panadería ¿No? El pastel de carne Pero aquí Ellos hacen todo esto Por el simple hecho de que Deben de comer Así de simple Digo Son parecidos Pero a la vez Tienen tramas Y motivos diferentes Y eso es lo que los hace Ay Y eso es lo que los hace Muy únicos en su manera Pues Pueden 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 utilizar un concepto Pero Trabajarlo De diferente manera Y eso es lo importante Es por eso que este juego Me gustó Cortito Pero Interesante la verdad Pero bueno Espero que les haya gustado El video Si es así Denle like Comenten Y si son nuevos Suscríbanse Los quiero Baito ¡Gracias!